Luxury Bars Let me talk to them ladies Yo, Ace Space en la mesa de reservado Esta noche ver a Gracie me pesa y me coge el nabo Te observo deseando ser un cerdo Ese look desenfadado me hará ser lo más Quiero morderlo cuando estás en el dance floor Me despistas al moverlo Give me one chance O que me despistas como Sherlock Quieres un caballero, ok man, no me insistas De forzar los ojos me tendré que regraduar la vista Yo, Unesti, el Kama Sutra en el backseat Ahora lío, luego ya habrá tiempo pa' lo fancy Tú solo pon la face mientras vacío mis testis Y pa' la próxima hacemos un trío con tu Bessie Yummy, pussy sweet like honey Sabe que no soy corny, eso la pone más horny Fuck niggas get money Eat your con, diles algo Corto el blister, no es jamón del pozo El lejo es como acierro del horno Viven pa' aceptar sobornos Fingen que lo saben todo She getting nasty, tengo mucho fondo Wait, no está ahí pero si escucho el bombo Te iban a hacer king y resultó ser tongo You getting done, bro Not even fun, bro No va a haber ningún hombro pero life goes on No, I mean hondo, como el baño del mundo Fallamos, comemos y lo repetimos Ya te sabes el combo Saco la carta like a postman Quiere blanca y de rosa, su cara hermosa Minimless sex dentro de un Opel Corsa Pero tus ojos nunca ven la bolsa Y se sonroja I mean, she kind of gold ZAMERF POD NIE BESI Gracias.